La Copa Libertadores es una de las competiciones más emocionantes en el mundo del fútbol. Partidos que quedan en el recuerdo, hechos lamentables de violencia como el que ocurrió en Uruguay con Nacional y Palmeiras y siempre muchas historias para contar. En esta ocasión, llegaron noticias que no alegrarán para nada a los hinchas de Lanús. Fernando Barrientos, volante del club, dio positivo en un control antidoping que se le realizó después del partido contranacional. El jugador de 25 años habría ingerido un diurético que está prohibido por la Conmebol y ahora deberá esperar que se haga la contraprueba para que resuelvan cuál será la sanción que tendrá. Lanús se ubica puntero en su grupo con 7 puntos y sueña con realizar una gran Copa Libertadores. Dadas las circunstancias, la participación de Barrientos es una gran incógnita y no se sabe aún si podrán contar con él para lo que se viene. Surgido en el Granate, Barrientos también defendió las camisetas del Villarreal B, Atlético Paranaense y Rosario Central. Se dio el lujo de salir campeón con el club que lo vio nacer y seguramente buscará que este problema quede en el olvido. Lanús ya salió a respaldarlo y habrá que esperar los resultados finales.